Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos de los riñones, de los trastornos del tracto urinario. Bien, a eso vamos a abocar nuestro tema de hoy, porque muchas de las veces desconocemos que lo que estamos percibiendo, sintiendo esas señales, pues, no las asociamos y estamos con problemas renales, con problemas del tracto urinario, hay que resolverlo. Bien, hay que entender un poco acerca de la mecánica de cómo funciona el sistema renal. Bueno, como antecedente, nuestros cuerpos producen diferentes tipos de productos de desecho. Como el sudor, es un producto de desecho. El dióxido de carbono, este gas sucio, ¿no? También es un producto de desecho, clasificado. Las heces, la orina, también son productos de desecho, que elimina nuestro organismo acá afuera. Entonces, estos productos de desecho son eliminados del organismo de diferentes formas. Por ejemplo, el sudor se excreta, lo sacamos a través de los poros. Son unos agujeritos diminutos de la piel. El sudor, entonces, se va a secretar a través de los poros de la piel. El vapor de agua, también, es sobrante, ¿no? El vapor de agua y el dióxido de carbono, el gas que les digo, son exhalados, o sea, expirados por los pulmones. La parte no digerida de los alimentos, se convierte en heces, en el interior del intestino. Se va a secretar en forma sólida, cuando es normal, ¿no? A través de las deposiciones. Bien, ahora vamos a la orina. La orina fabricada por los riñones contiene igual productos de desecho, de metabolismo corporal, como sales, toxinas, agua, lo que ya no le sirve para nada, pues tiene que salir en forma líquida. ¿Sí? Todo eso, de sales, toxinas, sedimentos, venenos químicos, todo eso, pues va a parar la sangre, digamos, ensuciéndonos. Entonces, los riñones y el aparato urinario. El aparato urinario incluye uretres, vejiga, uretra, los mismos riñones. Bueno, los riñones y el aparato urinario filtran, ¿sí? Y eliminan de la sangre, se separan esas sustancias de desecho y les dan salida. ¿Qué pasaría si no tuviéramos riñones? Pues que los productos de desecho y las toxinas, bueno, no se trata de que si no tuviéramos riñones. La pregunta sería, ¿qué pasaría si no funcionaran nuestros riñones, ¿no? Bueno, apropiadamente, bueno, ¿qué pasaría? Pues que los productos de desecho y las toxinas pronto se acumularían en la sangre, a niveles muy tóxicos. Por lo tanto, niveles peligrosos que amenazaría nuestra salud. Bueno, aparte de eliminar los productos de desecho, los riñones y el aparato urinario también, pues, regulan muchas funciones corporales. Y muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, los riñones controlan y mantienen el equilibrio corporal del agua. ¿Qué significa? Van a regular la cantidad que se necesita. Y la van a mantener a esa necesidad nada más. Si les sobra, pues van a eliminarla. Lo que hacen los riñones es garantizar que los tejidos están recibiendo suficiente cantidad. Sí, porque si no, no pueden funcionar adecuadamente y de manera saludable. Bueno, ahora vamos a ver ya directamente cuáles son los problemas que surgen en los riñones y en el aparato urinario. Bueno, bueno, a veces hay problemas congénitos que les llaman, ¿no? O sea, al nacer ya están ahí los problemas. Sí, porque conforme efecto se va a desarrollar desde el vientre materno, cualquier parte del aparato urinario puede desarrollarse hasta alcanzar un tamaño de forma normales o anormales. Vamos a ver de las anormales. Una de las anomalías o malformaciones congénitas. Bueno, por congénito se entiende que existe, ya está ahí en el momento del nacimiento. Bueno, una de las anomalías puede ser la duplicación de los suréteres. Sí, consiste en que cada riñón tiene dos suréteres en vez de uno cuando existe esta malformación congénita. Decimos, bueno, a veces no hemos escuchado de ello, ¿no? Pensamos que el problema no existe, pero a veces está muy cercano. Por estadísticas, ¿no? Este defecto ocurre aproximadamente en uno de cada 125 nacimientos. O sea, sí, podemos decir que muchas personas están padeciendo de que tienen duplicación de los suréteres. Entonces, sí, aparentemente no pasa nada, ¿no? Porque sigue funcionando todo, pero con el paso del tiempo, pues el riñón se va afectado por diferentes problemas, por ejemplo, infecciones recurrentes o formación de un tejido cicatrizal. El problema, ¿no? Otro pudiera ser el de riñón en herradura, así se llama. O riñones en herradura, porque los dos se juntan y hacen ese arco de herradura, ¿no? O sea, los dos riñones se unen, se conectan. Como si fuera uno solo. Un solo riñón en forma de arco. Bueno, funcionan generalmente con normalidad. Pero, ¿qué pasa? No tan normal. Los riñones en herradura son más proclives a desarrollar problemas en momentos posteriores de la vida. ¿A cuántos afecta? Porque sí, las técnicas son necesarias a veces para darse una idea, ¿no? Bueno, este trastorno de riñones en herradura afecta a uno de cada 500 nacimientos. Bueno, pues son las estadísticas que sí nos orientan bastante porque sabemos qué tan frecuentes, ¿no? Ahora, hay más padecimientos, ¿no? Porque de eso se trata el tema de hoy, de qué tipo de padecimientos existen en nuestra edad renal. Glomeronefritis. Bueno, la palabra no dice, es una enfermedad de los glomérulos. Están pequeñas unidades de filtración. Las nefronas. Están en los riñones. Bueno, las mismas nefronas o glomérulos contienen una red de capilares, o sea, unos vasos sanguíneos diminutos, diminutos, pequeñitos. Eso nos orienta, ¿no? De que es más frecuente ese trastorno, ¿no? Pues por una infección que pudiera haber ocurrido en la garganta, ¿no? Por estreptococos, sobre todo en los niños pequeños. Glomero, así se llama, glomero nefritis post-estreptóxica. Sí, por los estreptococos. O sea, que después de padecer los estreptococos, pues pasan los riñones, porque, pues, si uno se los traga, ¿no? Se pasan. Pues, sí, de la boca a los riñones, y ahí se atoran, y ahí se provoca el daño, porque, pero, se inflama, pero, pues, es una infección. Entonces, pues, sí, la mayoría se recupera bien, ¿no? Pero, algunos, ¿no? Digamos, un 5% de los que padecen este tipo de inflamación de los glomérulos, glomelulonefritis, un 5% a la larga, ojalá y no, claro, por supuesto. Pueden sufrir lesiones renales permanentes, o bien van a requerir diálisis, o trasplante de riñón. Por eso, en las etapas tempranas hay que atender todo, ¿no? Al fin, caer el recurso. O sea, están las plantas. Funciona de maravilla para los riñones, y para todo tipo de padecimientos, pero en los riñones ahí sí se lucen bastante. La hipertensión también. Otro tipo de los padecimientos que tienen que ver con el área renal. La hipertensión sabemos que es la tensión arterial alta. Bueno, eso puede ser la consecuencia de unos riñones que están deteriorados por alguna enfermedad. Sí, quizás usted no lo sabía, pero los riñones controlan la tensión arterial. Sí, porque regulan la cantidad de sal que hay en el organismo. Fabrica una enzima denominada renina, y junto con otras sustancias, se controla el estrechamiento o dilatación de las células musculares de las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, tiene que ver bastante que se tenga hipertensión y que se tenga problema renal, porque es una manifestación de hipertensión y sabemos que es muy peligrosa, ¿no? La insuficiencia renal puede ser aguda, o sea, que de manera repentina. Puede ser insuficiencia renal crónica, o sea, que lleva tiempo para irse presentando, y generalmente pues ya tiene bastante tiempo y pues puede ser permanente, o sea, que hay que resolver antes. Sea como sea, ¿no? En ambos tipos de insuficiencia, aguda o crónica, los riñones van a reducir el ritmo de filtración, van a trabajar lento, decimos, o van a dejar definitivamente de filtrar sangre de manera eficaz. ¿Qué va a suceder con la persona? Con su sangre. Se le van a acumular productos de desecho y sustancias tóxicas. Y luego, ¿qué pasa? Pues vienen todas las señales de advertencia, de incomodidad, síntomas y signos. Sí hay que mencionarlos, es muy importante, ¿no? Eso es lo que nos alerta. Pues puede ser, no, pues son muchos, ¿sí? Dolor en la parte baja de la espalda, ¿no? A un lado, ¿no? En la zona de los riñones. Hay dolor al orinar. La persona orina frecuentemente, así con urgencia, ¿no? Córrele. A veces ni llega al sanitario ya. ¿Verdad? Tuvo escape de orina. A veces hay presencia de sangre en la orina, porque también se forman cálculos. Estos tienen narizas muy filosas a veces y van rasgando. A veces, pues hay taponamiento, hay dificultad para orinar. Vamos a notar que la orina, pues cambia, ¿no? Cambia a color oscuro. O está turbia, ¿no? Como lechosa. Podemos padecer de inflamación de la cara. De las piernas también. Los pies, los tobillos. A veces la persona va perdiendo peso sin que entienda el por qué, ¿no? Decimos sin explicación. La persona va a experimentar fatiga o debilidad generalizada. Sí, todo mi cuerpo lo siento aletargado, ¿no? Sin energía. Luego hay fiebre y escalofríos. Pues claro, claro. Pues hay una infección, ¿no? Eso provoca fiebre o escalofríos o ambos. Son las señales, ¿no? Los signos de que tenemos que dar prioridad a la tensión de los riñones. Pueden venir más, todavía más síntomas. Por ejemplo, náuseas y vómitos. Hay picazón en la piel, pues tenemos sucia la sangre. La persona no duerme. Tiene que estarse levantando continuamente para orinar. O bien el dolor, la fiebre, ¿no? Es mucha incomodidad. Se despierta. No puede conciliar el sueño. Hay dolor incluso abdominal. No solamente en el costado, sino también en el abdomen. Y sí, nos acusa bastante. O sea, nos despierta rápido el saber que hay presión de la tendidad elevada porque aumenta. Si nos damos cuenta, si no, puede ser un peligro bastante severo. ¿Hay sensación de ardor? Cuando uno va a orinar, hay una sensación de ardor. La orina puede ser fétida, ¿no? El olor fuerte, picante, desagradable. Algunas personas que no han resuelto, no se han atendido. Sí, porque cuando le damos, digamos, en esa expresión, ¿no? Coloquial. Cuando le damos mantenimiento a los riñones, pues no, no les damos mantenimiento, ni utilizamos suplementos, ni utilizamos alimentos adecuados para favorecer que los riñones estén, pues, tonificados, vigorizados, ¿no? Tampoco. Bueno, lleva un momento, claro. Ya. De lo contrario, pues, incontinencia urinaria significa que va a haber escapes de orina en momentos inoportunos. A veces la persona prefiere no salir a la calle porque sabe que puede ocurrir ese tipo de experiencia penosa. Tiene que utilizar pañal, ¿no? Bien, continuamos. Estamos trabajando exactamente de cómo buscar una buena formulación para que los riñones, cuando están ya colapsando, están siendo afectados, ya percibimos los síntomas que son muy variados. Pues, tenemos que vigorizar los riñones, tenemos que hacerlos funcionar con potencia, ¿no? Con eficiencia. Pero sí hay que analizar los padecimientos que más frecuente le acometen para que de esta manera hagamos una buena estrategia. Sí, adelantándonos, anticipándonos, ¿no? O a veces resolviendo problemas menores cuando se van presentando en el área renal. Pero sí hay que aplicarse, ¿no? Para que no colapsen porque, pues, sí. Luego viene la diálisis o la intervención quirúrgica, cosas que no dejan satisfecho a nadie, ¿no? Sí puede ser, va a haber insuficiencia renal. Sí, los riñones ya no trabajan igual, o sea, no filtran. Lo hacen más lento, bien, de pronto ya no están filtrando nada, ¿no? Entonces nos llenamos de toxinas en la sangre, de productos de desecho, ¿sí? Peligran nuestra vida, ¿no? Entonces hay que corregir. Sí, pero no con cirugía, con diálisis, ¿no? Tenemos que utilizar. ¿Saben qué es la diálisis? Es cuando la persona tiene que utilizar una máquina u otro dispositivo artificial para eliminar el exceso de sales y agua también para los productos de desecho, pero pues dicen que no es lo mismo. Por supuesto, hay mucha insatisfacción. Pero pues si los riñones pueden hacerlo, hay que invitarlos, ¿no? Que se reactiven. ¿Cómo? Con un buen tratamiento, vigorizándolos. Puede haber en algunas personas insuficiencia renal crónica, que es un deterioro entonces progresivo de la función renal. A veces es por infecciones mal atendidas, infecciones renales recurrentes, o bien cuando se se deja así al abandono, al olvido, sin atender cuando hay hipertensión. No hay que atender la hipertensión porque si dañan también los riñones o los riñones están provocando la hipertensión, el avance del deterioro. Cálculos renales también puede haber. Hay que agregar aquí en nuestra fórmula las plantas que son litotrípticas, que son las que quiebran las piedras, los cálculos. Sí, porque a veces padecemos de cálculos renales o también se llama nefrolitiasis, por eso utilizamos plantas litotrípticas, que sean quebradoras de piedra. ¿Cómo se forman? Pues por la acumulación de las alas cristalizadas o los minerales. Algunos minerales que no se aprovechan, que son sintéticos. el calcio, el rey de calcio, ¿no? ¿A qué se debe? Que luego, pues en algunos productos alimenticios nos prometen que tienen calcio y decimos, qué bien, justo lo que necesito, excelente. Pero hay que ver la calidad del calcio, es como todo, ¿no? Una calidad buena convierte a un producto en muy necesario. una calidad mala y la ingresamos al cuerpo le va a causar alteraciones, dificultades, problemas. A veces dicen calcio y uno piensa, ¿qué bien? Viene de las plantas o bien de algunos animales. Bueno, así viene de un organismo, pues se le llama orgánico, de un organismo vivo, pues nos cae bien, que nos compartan las plantas o los animales. Pero cuando viene, por ejemplo, de una mina de mármol, que es mármol molido, pues sí es calcio, pero es inorgánico, seguro que no trae provecho. Bueno, tal no trae provecho de que luego lo ingerimos, pues sí, porque dice calcio, pero no especifican orgánico, inorgánico. Pensamos que es del bueno y más adelante ¿qué pasa? Pues aparecen los cálculos, aparecen los espolones calcáneos, o sea, protuberancias que es calcio acumulado porque no se aprovechó, porque no era bueno. Uno no necesitaba el cuerpo de esa manera, lo quiere orgánico. El que viene de las plantas, de los animales, es orgánico. Ese sí es del bueno. Bueno, pero a veces no tenemos ese saber, ese conocimiento y nos vamos, como se dice coloquialmente, con la finta y ahí está el problema, que luego aparecen los cálculos renales. Bueno, pero podemos eliminarlo, sí, con plantas. Luego a veces hay nefritis, que es una inflamación del riñón. Bueno, generalmente la nefritis está provocada por una infección, o sea, algún germen, ¿no? Puede ser también una enfermedad autoinmunitaria, como el lupus, puede ser lo que llaman idiopática, ¿no? Sí, porque generalmente nos dicen nefritis idiopática. Esa palabrita se la anexan cuando se desconoce o no se acaba de entender qué lo está ocasionando. Ponen idiopático. Por no ponerle a saber, le ponen idiopático y uno, con esa palabra elegante decimos, qué bien, se oye estupendo. Pero bueno, sí tenemos que saber, cierta nomenclatura para entender, porque estamos haciendo fórmulas, pues tenemos que tener conocimiento. Bueno, cuando hay nefritis se suelen detectar por niveles elevados de proteínas en sangre y orina. muy importante, ¿no? Y así hay algunos padecimientos. Lo que tenemos que hacer es riñones fuertes, ¿no? Con poder. Que no se detengan, que siempre están trabajando. Hay que ayudarles con la dieta también, ¿eh? No hay que estar comiendo cualquier cosa, porque luego hacemos batallar los riñones, como por ejemplo cuando tomamos refresco. imagínense, estamos tomando refrescos negros, ¿no? Azules, verdes, todos colores. Y bueno, le decimos a los riñones, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Pues ahí le despintas. Pues sí, pero pues todo eso que tienen que batallar es trabajo adicional. Mejor aguas sin colorantes, ¿no? Para que no batallen sin sustancias artificiales, químicas y demás, para que laboren siempre eficientemente. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén que nos platique qué recursos podemos utilizar para fortalecer bien nuestra función renal, nuestros riñones, que no nos fallen. Bienvenido maestro, te escuchamos. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, en Herbolaria existen numerosos recursos y suplementos que nos pueden apoyar para atender el problema de los riñones y de las vías urinarias con gran éxito. Uno de ellos es el suplemento natural de bechú y fenilalanina. Esta combinación de bechú y fenilalanina es una excelente opción para reducir el dolor y la fatiga muscular. La combinación de bechú y fenilalanina mejora el estado de ánimo. La fenilalanina es un aminoácido esencial que ayuda a elevar el bienestar emocional y la salud mental. Sobre todo en aquellas personas que tienen estados de desilusión, de tristeza, de mucha melancolía, aquí la excelente ayuda natural que es la fenilalanina. Mientras que el bechú alivia el dolor de riñón intenso, el bechú se utiliza mucho para quitar el dolor de cintura. El bechú es una planta de origen africano que es beneficiosa para limpiar los conductos renales. La combinación de bechú y fenilalanina es un poderoso suplemento natural que ayuda a mantener los riñones limpios y purificados. Además, el suplemento natural de bechú y fenilalanina siempre da muy buenos resultados contra el mal de orin, problema que se acompaña del deseo frecuente de orinar, ardor al orinar, orina de color rojo o amarillo y escalofríos. Asimismo, previene la formación de piedras en los riñones. El bechú y la fenilalanina es un suplemento efectivo para atender las infecciones frecuentes de las vías urinarias. poderosa combinación de bechú y fenilalanina para activar y mejorar las funciones renales. El bechú es una planta medicinal muy socorrida para expulsar las toxinas del cuerpo a través de la orina. Además, elimina los líquidos retenidos en el cuerpo y saca la suciedad acumulada en el cuerpo. Suciedad que con el tiempo se puede convertir en piedras o arenillas que se aparecen en los riñones. Mientras que la fenilalanina se utiliza mucho para quitar la hinchazón de riñón y proteger los riñones con sus propiedades antioxidantes. El bechú y la fenilalanina es la solución natural que usted necesita para fortalecer sus riñones, para vigorizar los riñones, para quitar la hinchazón de pies o de piernas. Mire que hay personas que tienen los tobillos muy hinchados, las pantorrillas hinchadas, las piernas hinchadas, problema que se acompaña de mucho cansancio, de mucha pesadez en las piernas, en ocasiones aparecen las venas muy abultadas, muy hinchadas, muy nudosas, para eso es el uso de este maravilloso suplemento que juntos el bechú y la fenilalanina permiten eliminar las hinchazones del cuerpo. Adelante maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí listos para elaborarle sus fórmulas servales. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacer sus fórmulas. Un encargo, a ver si nos pueden dar un correo electrónico a donde enviarla una vez que ya está terminada, para que le llegue pronto, para que le elaboremos sus fórmulas, claro, lo hacemos con mucho gusto y bueno, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página y ahí puede usted encontrar la fórmula disponible, la que usted necesita, hay varias, muchas, incluso puede reenviar a un amigo, alguien que necesite una fórmula que usted considere que estaría bien que se la mandara y usted la puede enviar ahí, a través de la página o bien puede adquirir su fórmula directamente, la adquiere y le llega a su casa, la ventaja que tiene es que no tiene cobra adicional, sea, fletes es la ventaja buena que tiene, bueno, entonces le doy la página a la dirección para que usted la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx menciono de nuevo www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno, y también puede usted comunicarse le reitero puede comunicarse a través de las redes sociales de internet para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México bien le recuerdo que la repetición del programa va a ser en la noche este programa tiene repetición en la noche a través de nuestra página a las nueve de la noche por la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volario en Pachuca Hidalgo calle Bolivar Rojo Gómez número 111 con edad de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de los autobuses llegando a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono toma nota 771 719 9790 771 719 9790 tiende en Ecatepec tiende de reciente apertura ahí en Ecatepec Estado de México la ubicación es en Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la Ciudad de México en el Centro Histórico también tiene autorizada damos los datos calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda ubicada en el Zaguarcollo Estado de México en Avenida Adolfo López Mateos número 379 Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la Glorieta del Coyote con dirección del Mexibus junto a la la Bandería Acuamática anotamos el teléfono para pedir informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 las tensiones de lunes a sábado de 9 a 7 otra dirección más de nuestro patrocinador en Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Correa Mercedes Barbuena entre Juan Cuamachin a los Fogorrión y a cuadra y media de la estación del metro estación Mercedes teléfono vamos anotando 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien son los números telefónicos ahora vamos ya a elaborar nuestra formulación nuestra fórmula vamos a fortificar para evitar que haya trastorno de los riñones y el tracto urinario sí porque es lo que ocurre no estamos fragilizados de nuestros riñones y pues nos acometen múltiples verdad pues alteraciones que nos molestan que nos inquietan nos enferman bueno que vamos a sentir cuando los riñones se anden fallando colapsando dolor en la parte baja de la espalda a un lado en la zona de los riñones dolor al orinar visión frecuente o urgente esa urgencia que voy corriendo presencia de sangre en la orina a veces hay dificultad para orinar la orina es de color oscuro o turbia a veces tenemos inflamación en la cara las piernas los pies los tobillos perdemos peso sin explicación hay fatiga y debilidad generalizada fiebre escalofríos si sucede náusas y vómitos picazón en la piel aumento de la presión arterial fíjense aumento de la presión arterial sensación de dolor o de ardor al orinar la orina es con un olor fuerte olor desagradable olor picante bueno entonces necesitamos nuestro tratamiento vamos a elaborarlo lleva lo siguiente vamos a anotar lleva majagua raíz del manso té verde vejuco uvi manzanilla polen raíz de caña de azúcar nuevamente majagua raíz del manso té verde vejuco uvi manzanilla polen raíz de caña de azúcar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para unito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso o sea se toma como agua de uso bien vamos a elaborar ahora nuestro refuerzo nuestra formulación con suplementos o con cápsulas anotamos arándano rojo vejuco fenilalanina aceite de nopal trebon rojo nuevamente arándano rojo vejuco fenilalanina aceite de nopal trebon rojo bien esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es para sistema inmune y para coayuvar en esta formulación es el que lleva arándano azul si es el elixir con la clave dieciocho diecisiete anotamos bien dieciocho diecisiete eso es lo que necesitamos se toma un vasito de dosificador a levantarse en la mañana otro vasito de dosificador pues antes de acostarse se toma diariamente diariamente estarlo tomando bueno ya está la formulación vamos al corte y regresamos bueno pues continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con maría guadalupe ramírez ah bueno maría guadalupe adelante te escucho este lo que pasa que te crees doctor tengo muchos problemas tengo la tengo un pólipo en la vesícula y tengo colitis gastritis y un quiste en el riñón quiste en el riñón si bueno en el conducto gastritis en el conducto del riñón como en el conducto del riñón tengo un quiste si es lo que me dijiste que más nada más eso es el lupo de la vesícula y el quiste en el riñón y llegó en un estudio que me hicieron me hicieron que sacaba insuficiencia renal y gastritis y colitis nerviosa y luego me da reflujo ¿ya te detectaron insuficiencia renal? pues me hicieron me hicieron un ultrasonido y me dijeron que eso salía ¿qué edad tienes? tengo 44 años ¿cuánto pesas? peso 49 kilos ¿tu estatura? 1.50 1.50 ¿eres diabética? no nada más padezco presión baja uy me la revisaron ahorita 160 bueno más o menos está bien bueno entonces pues vamos a tener que resolver ¿no? vamos a hacer la fórmula a ver vamos a ver que vamos a ocupar bien anotamos entonces utilizamos temas agua utilizamos genciana utilizamos guásima pochote mangle rojo utilizamos también timbre ya está la fórmula temas agua genciana guásima pochote mangle rojo timbre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a vamos por los suplementos vamos a elaborar la formulación vamos a no tanto utilizamos gurma utilizamos jalea real con vitamina B1 luteína también clorofila natural ya tenemos la fórmula entonces gurma jalea real con vitamina B1 luteína clorofila de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días fortino fortino bien adelante te escucho yo tengo una hernia discal hernia discal si me hice una preparación que me iba a hacer una cirugía pero yo no otras cosas alternativas porque no quiero hacerme la cirugía y también cuáles son tus síntomas cuáles son tus síntomas se me duelen mucho los pies se me duelen mucho los pies y aquí en la pierna izquierda cuando se une la pierna con el muslo de arriba se me duelen bastante y se me duelen se me duelen mucho los pies se entumen también los pies ¿qué más? no tengo desilidad ¿no tienes qué? flexibilidad flexibilidad ¿sí? ¿qué más? sí este por supuesto sería nada más eso por lo pronto ¿sí? ¿qué edad tienes? tengo 59 años ¿cuánto pesas? 68 kilos ¿y tu estatura? 1 de 65 ¿uno qué? 1 de 65 1 de 65 bueno vamos a elaborar la fórmula anotamos entonces utilizamos bambú chino bambú chino checait lo agregamos tormentilla tianguis vamos a agregar maca peruana también capitaneja anaranjada entonces menciono otra vez bambú chino checait tormentilla tianguis maca peruana capitaneja anaranjada bueno estas plantas las mezclamos todas juntas ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos serían los siguientes utilizamos guayacol y eucaliptol trébola amarillo también espirulina también la agregamos flor de aloe menciono otra vez guayacol y eucaliptol trébola amarillo espirulina flor de aloe de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con José Luis Cortés doctor bien don José Luis adelante le escucho perdón adelante le escucho si muchas gracias mire es para un este paciente que refiere este es el diagnóstico bueno pero que edad tiene el paciente edad 36 años 36 años unos 38 de estatura si 71 kilos que género es es masculino si adelante entonces y lleva tres meses en tres meses ya bajó 10 kilos bajó 10 kilos el diagnóstico que le dieron es el siguiente engrosamiento focal de la pared del fondo de vesícula biliar sospechoso a malignidad con actividad ganglionara típica del eje celíaco región intercabo aórtico así como retrocural presencia de tumoración primaria en vesícula con metástasis en ganglios retroperitoneales y mesentéricos superiores eso es todo y lo que refiere son muchos dolores muchos dolores si en el abdomen bueno vamos a hacer su fórmula anotamos lo que vamos a ocupar utilizamos guamis guaje sirial bolsa del pastor ambrosía acahual ortiga delgada fue así entonces guamis guaje sirial bolsa del pastor ambrosía acahual ortiga reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso bueno nos vamos a si agua de uso no queda de otra bueno entonces ahora suplementos utilizamos luteína utilizamos también albajaque utilizamos también iscate gurma bueno entonces luteína albajaque iscate gurma una de cada una se toman antes de cada alimento bueno me gusta atenderte si estuvimos platicando acerca de cómo pues atender los riñones antes de que colapsen a veces hay oportunidad y chance sobre todo hay recurso las plantas excelentes son estupendas para que se vigoricen bien los riñones ya cuando empiezan a mostrar fallas pues es de que ya pasó un tiempo de que no estamos nosotros resolviendo los problemas que están ocurriendo ahí sobre todo que no les damos fortaleza a los riñones y hay que darles fortaleza de lo contrario pues vienen después los síntomas síntomas que pues preferimos soportarlos que atenderlos lo cual pues desde luego genera una consecuencia ¿no? para qué esperar hay que atender luego luego cuando haya dolor en la parte baja de la espalda sí en la zona de los riñones ya la conocemos porque son cuando duelen sí que duelen no hay posición que uno pueda pues adoptar para atenuar ese dolor porque hasta dormido acostado de todas formas duele bastante a veces hay dificultad para orinar la orina ahí se detecta bastante ¿no? está turbia está oscura a veces enrojecida pues hay que atendernos bueno ya dimos la fórmula entonces pues ya nos vamos gracias por su atención gracias también por su compañía y bueno muchas gracias al maestro Rubén por su participación gracias profesor me despido con una frase de Margaret Mead no seas menos de lo que eres capaz o serás profundamente infeliz hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación